La competencia, sí, la competencia. Hay que revisar qué hace la competencia. Y hoy en el podcast y en el canal vamos a ver una estrategia cómo hacer un análisis FODA de tus competencias. Así que acompáñenme. Madres de Emprendedoras, episodio 148. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Madres Emprendedoras. El podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y claro, cómo organizarse entre ser una madre feliz y una emprendedora exitosa a través de noticias, conocimientos, experiencias, entrevistas y todo lo que ustedes me pidan para cumplir con ese objetivo. Así que hoy estamos ya miércoles, miércoles 17 de abril, no sin antes dedicar a todas aquellas personas que están vigilando su competencia. Quienes están haciendo un análisis de esa competencia, ¿por qué? Porque como ya vimos en la intro, vamos a revisar eso, vamos a revisar esta herramienta, este FODA, cómo poder hacer un análisis de tu competencia, que es muy importante saber qué onda que está para que tú también puedas ver, es una parte importante dentro del mercado, de analizar todo el mercado, es revisar tu competencia. Y bueno, claro, no sin antes también, permítanme invitarles a la academia de katiaman.com, esta academia online con cursos que se ofrecen a todo el que quiera emprender, especialmente para madres emprendedoras, pero en realidad sirve para todos aquellos que quieran emprender. cursos de emprendimiento, cursos de ventas, cursos de marketing, cursos de mentalidad, de energía, es muy importante equilibrarnos porque somos seres y lo que queremos en katiaman.com es crear emprendedores humanísticos, emprendedores que quieran aportar con su conocimiento, con su valor, con su servicio al mundo, y obviamente monetizar y vivir de ello. Ese es el objetivo, ¿no es cierto? Así que una de las cosas es la capacitación continua. Por eso aquí cada día estamos sacando clases nuevas, cada semana vas a ir viendo nuevos cursos, y lo cual eso es importantísimo para que tú puedas tener esa capacitación, esa formación continua que es muy importante. Listo, y bueno, ahora sí vamos a entrar a revisar esta herramienta muy importante que es, como les había dicho, el análisis FODA de tu competencia. Y para ello, bueno, primero debemos hacer ciertas, cumplir ciertos requisitos como es identificar cuál es esa competencia. Podemos hacer un análisis, de hecho, a todos los suscriptores voy a dejar en las notas del programa el acceso para que puedan bajarse este archivo Excel que después ustedes lo pueden ir cambiando, sacándole una copia obviamente, para que ustedes puedan cambiarlo y configurarlo en base a sus competidores, a los nombres de sus competidores. Pueden ser 3, 4, 5, estaría 5 bien, 3 también, 1 o 2 como muy poco, porque siempre hay alguien que va a decir, pero es Cate, yo no tengo la competencia. No, sí hay una competencia, hay por ahí, de forma directa o incluso indirecta, ya lo vamos a revisar. En todo caso, ¿qué pasos yo debería seguir? Bueno, primero, convocar a mis amigos, a mis familiares, mientras más gente me ayude a identificar cuál es esa competencia, clientes, los mismos colaboradores que están de pronto en el día a día con mis clientes, ellos me pueden ir informando o yo también ya sé cuáles son esas competencias, comenzar a listarlos para ver a cuál de ellos vamos a comenzar a analizar. Y obviamente deberíamos buscar, como les decía, competidores parecidos, pero ojo, también podríamos buscar competidores indirectos. ¿A qué me refiero con el tema de indirectos? Que si es que yo, por ejemplo, doy clases de danza en las tardes a los chicos, resulta que también otra actividad que no tenga nada que ver, como es la catequesis o otro tipo de cursos o las clases extracurriculares que también pueden servir, me pueden ser competidores indirectos. ¿Por qué? Porque estos chicos ocupan esta misma, pueden ocupar estas actividades dentro del mismo rango donde yo ofrezco mis cursos de danza. ¿Sí? ¿Me explico? Eso es una competencia indirecta. No es alguien que también está montando cursos de danza, sino que alguien que da un servicio de pronto a la misma hora o con los mismos, o a mi mismo nicho de persona dentro de un segmento, dentro de un tiempo, en este caso, en el cual yo podría captar a esos futuros prospectos. Entonces, ojo, también tomar en cuenta aquellos competidores que no necesariamente son directos, sino también pueden haber aquellos indirectos. Y bueno, hacer posibles combinaciones de qué posibles escenarios podríamos manejar. Ya lo vamos a ir revisando más en detalle. Vamos a hacer algunos ejemplos. Y de acuerdo a esto, hacer distintos escenarios en base a cómo vaya yo puntuando este archivo en Excel. A ver, este archivo en Excel, este análisis que estamos revisando, Foda, por ejemplo, es... Vamos a revisar las cuatro P's. El producto, que es los atributos, por ejemplo, Durabilidad, es presentación, cómo está empacado, todo este tipo de cosas. Por ejemplo, vamos a hacer, vamos a aterrizar este ejemplo para que quede un poco más entendible. Suponiendo que estamos haciendo o somos una agencia de viajes y de pronto lo que queremos es evaluar el viaje de un grupo de escolares de fin de curso o un viaje que se van a Atacames, ya, o cualquier lugar. ¿Listo? Entonces, comenzamos a validar diferentes empresas que dan este mismo servicio o, como les decía, otro que dan el mismo servicio que yo doy. Por ejemplo, tengo... Identifico que tengo tres resorts, un resort, un hotel, un hostal. Vean cuáles son las ventajas de este tipo de producto. Como decíamos, durabilidad en el sentido de que, a ver, qué tipo de... En qué tiempo hace, por ejemplo, lanza unos paquetes vacacionales de cuatro o cinco días o de un fin de semana. También vamos a revisar. Primero, a ver, de pronto ahí me anticipé un poco, pero las cuatro P's que vamos a revisar son producto, que es un atributo, la plaza, que también es un atributo, el precio como tal, que es un atributo, y la promoción. Estas cuatro P's que forman parte del marketing mix, que son importantísimas. Esto lo vamos a ir analizando en cada uno de los... de los competidores que tenemos. Por un lado, tenemos el detalle del producto y ahí, en base a mi tipo de producto, yo voy a ir segmentando o voy a ir identificando las diferentes características del producto al cual yo le quiera evaluar. Como decíamos, de pronto, tiempo, durabilidad. De pronto, decimos facilidades que dan... También va el tema de la plaza. Por ejemplo, un deprario de plaza sería cercanía de pronto al trabajo, horarios de atención que facilita, si es que es seguro, si es fácil de acceso, si de pronto a donde llega tiene paqueadero o no, qué tipo de servicios da, aire acondicionado, da televisión. Todo esto dentro de la plaza, como decíamos, dentro del producto, qué tipo de paquete turístico está ofertando, qué ventajas le da, viene o no viene incluido el tema de alimentación y de bebidas. Bueno, aquí, esto como para poner un ejemplo, esto se podría tranquilamente pasar a otro... a cualquier segmento. Dentro de precio, es cómodo, realmente es accesible. El tema de la promoción también, hacen de pronto alguna oferta, un dos por uno, hacen de pronto por un paquete de unas cinco personas le dan una gratis o por pronto pago hacen algún descuento. Todo este tipo de cosas también la vamos a revisar. Y al final también podríamos aumentar como otro atributo, sería el personal de ventas que tiene esta persona o tienen estas competencias, cómo es la atención al cliente. Claro, para esto deberíamos hacer un análisis, revisar, hacer investigación, incluso uno mismo personalmente, o contratar o pedir apoyo a amigos a través de llamar al teléfono, a través de su actividad acercarse. Aquí, imaginación al poder. Aquí es como una especie de Sherlock Holmes que comienza a investigar y a sacar pistas clave que tú esto lo vas a pasar a este FODA. ¿Por qué? Porque dependiendo de esto, tú vas a decir, bueno, ¿tiene debilidad o tiene fortaleza? Por ejemplo, si yo estoy diciendo que dentro de la promoción tiene una oferta que de pronto yo no la tenía, que es atractiva, bueno, esta es una, pongo una F, que es de fortaleza en este competidor. Y yo, bueno, a la larga, después de puntear cada una de las características dentro de cada atributo, si es debilidad o fortaleza, si es debilidad o fortaleza, obviamente debilidad resta y fortaleza suma. Esto a la larga me dirá que mi competidor posiblemente es fuerte en las promociones de sus productos. O de pronto tengo otro proveedor que es débil de pronto en el manejo de los precios, no maneja muy bien los precios, o son tan baratos los precios que la gente lo percibe como muy, que no genera mucho valor. También puede darse el caso. Todo esto es cuestión de que comencemos a analizar y aterrizar. Como les decía, por un lado dentro del Excel tenemos los diferentes atributos que podemos ir puliendo en cada uno de ellos las características. Vamos, por ejemplo, a hacer, hagamos otro ejemplo ya dentro de lo que es producto, plaza, precio, promoción, incluso el personal de ventas que puede atender o llegar a, o cómo es ese grado de tensión que tiene el competidor. Suponiendo que estamos, en cambio, ahora manejando, no sé, una tienda de ropa, entonces igual vamos a identificar si yo vendo tienda de ropa de moda para mujer, cuál es la competencia que yo tengo. Igual, del tipo de producto, ah, tiene producto de moda, tiene un producto de buena calidad, tiene un producto de vanguardia, de pronto está siempre sacando nuevas colecciones, con qué frecuencia las está sacando, esto dentro del producto. Si yo puedo identificar dentro de mi segmento cuáles serían esas características dentro del atributo de producto, voy, y por otro lado, tengo al otro lado de la matriz, en la parte de las, que sería esto de las columnas, tengo los diferentes proveedores, perdón, proveedores, competencias. Tengo una, dos, tres, cuatro, hasta cinco competencias, es válido hacer esta evaluación y en cada una voy viendo. Ya, por ejemplo, tengo dentro del atributo producto una característica que sea calidad, perfecto, calidad. Reviso, calidad tiene la competencia número uno, no tiene debilidad. La competencia número dos la tiene, sí, fortaleza. La competencia número tres la tiene, sí, fortaleza. Y en base a eso voy haciendo, voy llenando esta matriz, identificando si es débil o es fuerte, ciertas características dentro de cada uno de estos atributos. El segundo atributo sería plaza, por ejemplo. La plaza es el lugar donde atiende, cómo está de pronto hablando en esta boutique, sí, o una tienda de ropa, pues genera un buen ambiente, un buen brandeo de su mercadería, tiene iluminación, de pronto tú entras y es un ambiente muy cómodo, que te emplaza a transportarte y realmente habla su nicho de mercado. Todo esto voy apuntándolos como características y cada uno de estos iré viendo si los distintos competidores que yo escogí dentro de esta matriz voy definiendo si tiene debilidad, si tiene fortaleza. Sí, lo mismo, el precio como otro atributo. Bueno, de pronto en precio puedo decir, ¿da crédito? ¿Es conveniente? ¿O da qué tipo de facilidades da? De pronto da diferentes formas de pago, no solo da crédito, da contado, qué tipo de esas cosas son. Entonces, ya yo iré poniendo como diferentes características dentro de este atributo de precio, que si da tarjeta de crédito, que si de pronto el precio es cómodo, es competitivo, que si me da diferentes formas de pago adicional a la tarjeta de crédito. Todo esto yo definiré e iré validando cada uno de los competidores. Igual, tiene fortaleza, no lo tiene debilidad. Y el otro, promoción es otro de los atributos. Igual, ¿cómo promoción? Ah, utiliza de pronto, aparte, llega por redes sociales, siempre está mandando y publicitando a través de las redes sociales, Facebook, Instagram. De pronto tiene su Instagram Shopper, que tú le das clic y accede directamente. Y esto yo no lo hago. Wow. Entonces, esto implica que es una debilidad mía y una fortaleza para uno de los competidores. Por eso es importante se dan cuenta cómo podemos, a través de esta matriz, ir identificando dentro de estos escenarios, de estos atributos, producto, plaza, precio, promoción, y al final, el personal de las ventas, estos atributos, dentro de cada de estos atributos, yo en mi nicho, identifico esas diferentes características y en base a esas características, voy calificando. Entonces, al final, podré tener yo una evaluación de cuántos, de cuál de mis competidores es fuerte, tiene, es bueno, está bien en esa característica y es de, o de que es debilidad, malo o no. Esto ya me va a permitir ver a mi competencia un poco más de forma, ¿qué les puedo decir? no subjetiva, sino ya más objetiva, ya he hecho un trabajo, bueno, sí, sé que no estamos, no es cuantitativa, porque no estamos calificando en números, pero bueno, sí que sí, porque a la larga voy a cuantificar cuántas Ds y cuántas Fs, sería un menos uno o más uno, y sí que estamos cuantificando, y ahí podremos ver. De las tres competencias, de las cuatro competencias, de las cinco, de las que yo haya identificado, me puedo dar cuenta que dos de ellos son fuertes, que sí manejan, o de pronto tienen fortalezas en ciertas áreas, y en otros, en ciertos atributos, y en otros atributos, ¿no? Hay otros que de pronto, definitivamente, es una competencia muy floja, y ninguno de los atributos que tiene es fuerte, y no me genera, de pronto, no es una amenaza para mí. Todo esto va a servir para cómo tú te puedas ir enfocando, cómo puedas ir, también no quedándote atrás, manteniéndote a la vanguardia siempre. El objetivo de esto es que tú, al haciendo el análisis de la competencia, puedas realmente identificar si estás en el, estás haciendo, estás haciéndolo bien, qué está haciendo tu competencia de pronto para mejorar, o a la larga tú, cómo comienzas a hacer este proceso de mejora continua, de aplicar estrategias de marketing, de mejores prácticas, de pronto en la tienda, si es que es la tienda, si estás a una agencia de viajes, qué tipo de ofertas, qué, si haces un seguimiento, si das un trato preferencial a tus clientes. Todo esto, a la larga se dan cuenta como emprendedores, debemos pulir diferentes áreas, y estar en un constante proceso de mejora continua, para poder dar mejor servicio, y siempre, obviamente, pensar en el cliente. Tener este escenario de hacer un análisis de la competencia, sí que te permite revisar una de las tres aristas importantes que es el mercado, dentro del mercado, que es obviamente el mercado, los clientes, y la competencia. Así que ahí queda la herramienta, es realmente muy práctica, muy cómoda de hacer. Para los suscriptores va a quedar en las notas del programa el enlace para que se puedan bajar y puedan revisar y llenarlo en base a sus características, van llenando en las columnas los diferentes clientes, competidores que tienen, perdón, y por otro lado, dentro de cada atributo que habíamos hablado, producto, precio, plaza, promoción, e incluso el personal de venta, o cómo es esa atención de las ventas, de mi competencia, tú le vas poniendo diferentes características a cada atributo, a cada atributo, perdón, dentro de cada mercado, dentro de cada negocio, y a cada cual irá aplicando a sus novedades. Bueno, hasta aquí el episodio de hoy, espero que haya sido de su agrado, muchísimas, muchísimas gracias por escucharme, ya saben, en las diferentes plataformas, en iTunes, por favor, sus valoraciones de cinco estrellas me ayudan un montón, en iVoox también por sus me gustas, sus comentarios, también estamos en Spotify, pónganle en el corazoncito verde, en Google Podcast, bueno, donde ustedes me quieran escuchar. Ya saben, también si pueden comunicarse conmigo, que lo pueden hacer para comentarios, dudas, sugerencias, observaciones, pedirme servicios, lo que ustedes quieran a través del formulario de contactar, revisar también mi página web, ahí tienen los diferentes servicios que estoy ofertando y claro, también invitarles a que se suscriban a esta academia online que si bien es cierto está empezando, pero que empieza con fiel, firme y con contenido de calidad para que tú puedas como emprendedor tener todo el conocimiento a la mano, fácil y asequible para que lo estudies cuando tú puedas a través de, imagínate ahorita por lanzamiento de cinco dólares al mes. Y bueno, ahí queda planteado todos los agradecimientos porque sin ustedes esto también no existiría y nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con un segmento de noticias que vienen de noticias súper, súper, súper interesantes. Así que nos vemos que tengan un excelente día. Chao. Chau. 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 ¡Gracias!